Hola, buenos días. Bueno, hoy les vamos a platicar un poco del trabajo de día a día en el laboratorio. Les vamos a mostrar nuestro banco de cepas, nuestras conservas. Aquí tenemos nuestras cepas madre y de aquí recorrimos para ir sembrando y propagando. Normalmente, bueno, tenemos varios tipos de conservas. Esta, por ejemplo, es una conserva al área inclinada. Esta es de enero del 21, o sea, tiene dos años, más o menos. Tenemos también otras conservas al área inclinada, pero las inundamos con solución salina o con solución de agua glicerina para que se conserven un poco más de tiempo. Por ejemplo, esta cepa es del año 2019. Y con lo que nosotros trabajamos es con este tipo de conservas. Lo que hacemos es tomar una caza petri, colonizarla con el hongo, cortarla en cuadritos y después hacer estas conservas, que son unos microbiales, y vamos guardando el cuadrito de micelio y lo llenamos con glicerina o con solución salina. A ver si se logra ver. Los cuadritos. De acá lo que hacemos es tomar un cuadrito, ressemblarla en una caza petri y colonizarlo. Entonces, cada vial de estos tiene unos 10 cuadritos de micelio. Vamos tomando, tomando, tomando de cada uno. Lo vamos reproduciendo. Lo vamos reproduciendo y ya lo vamos sembrando después en máster o en bolsas. Posteriormente, les vamos enseñar un video de cómo es que hacemos este proceso, cómo lo plantamos o reactivamos la conserva, aquí nosotros le llamamos, y cómo lo vamos pasando a máster, que es un frasco con grano, y a bolsas. Del vial de conserva que les mostramos hace un momento, lo que hacemos es tomar un cuadrito y pasarlo a una caja petri con agar, ahí se logra ver el cuadrito que pusimos, y ya se coloniza con nuestro hongo toda la caja petri. De aquí, lo que hacemos es pasarlo a lo que llamamos nosotros un máster, que es un frasco con grano estéril, y bueno, ahí propagamos más nuestro micelio. Otra forma de hacerlo también es preparando cultivos líquidos. Ponemos un cuadrito de este agar, lo ponemos en un cultivo líquido, como este, y bueno, ahí va creciendo nuestro hongo. Aquí ya vamos viendo cómo va creciendo ya el micelio, y va a colonizar todo el grano, como es este caso. Aquí, esto los acabo de agitar ayer, entonces se ve un poco lavado, digamos, de buen forma el micelio, porque están recién agitados. Hay que agitarlos para que no se pegue el micelio, y para que crezca más uniforme por todo el grano. Estos, por ejemplo, ya están listos para sembrarse, es el mismo, esto es otro grano, esto es sorbo, el anterior era trigo, esto es sorbo, pero miren, ya está totalmente blanco, y listo para utilizarse, ya sea sembrando directamente en nuestra paja, o sacándole un F1. Un F1 es, no es más que hervir más trigo, y ponerle este inóculo, hasta que las bolsas se vayan colonizando. Y aquí ya tenemos la semilla, lista para utilizarse, estas son bolsas de 3 kilos, del frasco de máster, inoculamos esta bolsa de grano, y después de unos 9 o 10 días, ya está lista para utilizarla en nuestros cultivos.